Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para hacer las misiones épicas de la semana número 8 en esta temporada 6 de Fortnite y vamos a ver donde dice reúne libros de investigación de setos sagrados y parque placentero de momento hasta lo que sabemos, aquí estoy en parque, estoy en modo repetición ya que de momento aquí es donde están apareciendo los libritos que de hecho como se pueden dar cuenta sería este librito de color verde que literalmente hay uno en cada casa literal, vamos a entrarle aquí y pues casi siempre está muy cerca de la librería, a veces un poquito más cercano, a veces no, mira, aquí hay otro vean por ejemplo y simplemente nos estamos metiendo a las casas como se dan cuenta, por ejemplo aquí debería haber otro 100%, vean aquí al lado de esta chimenea y otro, o sea si se dan cuenta, la verdad es que son muy fáciles de poder estar encontrando y vámonos rápidamente para parque para que más o menos los puedan estar identificando, digo como les digo, o sea de momento el desafío dice que solamente hay que encontrar un libro entonces digo puede ser que solo sea uno, como puede ser que sean más, entonces digo como quiera, recuerden que se pueden meter casi casi a cualquier casa y los van a estar encontrando bastante sencillito, muy cerca como les digo siempre de estas estanterías de libros, digo puede ser que si una que otra casa que no los tenga eso siempre puede estar, pero la verdad es que de ahí en fuera pueden estar muy sencillos, vamos a checar aquí, mira por ejemplo en esta casa creo que no hay nada cerca, digo por lo menos de aquí, no veo absolutamente nada, de hecho me parece curioso porque estos digo más que fueran estos de aquí podría ser pero estos libritos ya habían sido misiones, si no mal recuerdo en la temporada anterior en Fortnite, entonces mira este está bien escondido aquí lo tenemos vean, ahí está el escondidito, vean para que más o menos vean en qué casa estamos exactamente aquí en parque veamos en esta casa si es que encontramos alguno de ellos, pero digo también lo raro es que no los hayan quitado todavía del juego entonces digo bueno, puede ser que si sean estos, pero bueno vamos a ver, en esta casa parece, parece de momento que aquí no hay nada por eso les digo que no en todas las casas los pueden encontrar, pero digo en setos encontré literalmente en todas las casas que me metí y pues allá encontramos tres, la verdad que pues en cosa de nada, en un tiempo bastante rápido pero aquí en parques está un poquito, un poquito nada más difícil encontrarlos, aquí solamente llevamos uno de momento a ver si podemos encontrar por lo menos dos, ya vimos que en la amarilla pues no está en teoría, así que vamos a entrarle aquí, a ver, vamos a revisar, digo que también como está muy chiquito digo puede ser que se me esté pasando, pero seguro, no, aquí tenemos el otro, vean aquí tenemos dos de momento, aquí en la casa gris, que me encanta caer y en esta casita chiquita de aquí en medio, así que de momento lo que tenemos vamos a entrar a la casa verde aquí medio destruida ah, aquí lo encontramos muy rápido, vean, aquí ya llevamos tres también en esta casa verde, así que pues en teoría ya llevaríamos como seis, no, más o menos a ver, aquí no creo que haya, puede ser que sí, puede ser que no porque está muy pequeño la zona como de librería aparte que la casa tiene como otro tipo de estructura sí, aquí era complicado que estuviera aquí no lo sé, está muy pequeño también, esta casa está muy pequeña dudo que haya, ni siquiera tiene zona de libros, no, pues increíble ni siquiera tiene zona de libros, pero bueno, ya con esos seis creo que estaría bastante bueno ahí para que lo puedan ir checando gente así que recuerden dejar un bonito like suscribirse, recuerden que los demás desafíos están subidos aquí al canal para que se den una vuelta así que se me cuidan y hasta la próxima